Hola, seguimos aquí, en la puerta del Festival Rock in Rio, guardando un lugar para ti. Comprá tu club social y participá del sorteo. Podrás venir a esta ciudad maravillosa, con todo pago, y ver unos shows increíbles. Y nosotros no vamos a salir de acá por nada. Por nada. Ni si... pasa una escola de samba. Con mujeres maravillosas. Saludando. Gritando. Ven, gringo, ven. Ni siquiera así vamos a salir de acá. ¿No? No. No, eh, vengan. No me dejen soliño. Promociona el primero de la fila. Yo voy a Rock in Rio con Club Social. No me dejen soliño. No me dejen soliño. No me dejen soliño. Gracias.